Valencia en Payas Valencia en Payas Si quieres contemplar luz y color Si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a embrujar Valencia en Payas Es una fiesta incomparable Valencia en Payas Tiene un encanto inolvidable Valencia en Payas Es lo mejor del mundo entero Por su alegría arde y salero Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en Payas Te van a fascinar su sol y el mar Sus montes y sus bellos naranjales Jardines que nadie puede igualar Y hermosos campos llenos de arrozales Valencia es reina musical Y en plenas fallas grandiosa y genial Valencia en Payas Es una fiesta incomparable Valencia en Payas Tiene un encanto inolvidable Valencia en Payas Es lo mejor del mundo entero Es lo mejor del mundo entero Por su alegría arde y salero Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en Payas Valencia en Payas Es una fiesta incomparable Valencia en Payas Tiene un encanto inolvidable Valencia en Payas Es lo mejor del mundo entero Por su alegría arde y salero Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en Payas Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en Payas 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 Valencia en Payas